¡Suscríbete al canal! 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 Siguete yendo por los viejitos de Instagram, que es facilito se pela y todo eso. Mira, desde aquí se le ve el culito, mira, no se la ve. Mira, a ver, no es mentira, mira. Esa es la tierrita que yo te vi. Papi, la tierrita que está acá, si es lo que uno me estierra. No, no, pero tenía poca, a esto le hicieron un enema. A esto le hicieron un enema. Un pedazo que no limpia. Es rojo, que yo quiero que tú se comas. No, papi, no, no puedo, tío. Ya veo los doritos. Esa me agrima, mía. Sí, mía. Cuando tú le abres así el cuerpo, las patas se le mueven, mía. Yo no puedo ni mirar. Y me toca. Papi, ay no, es que ya se le pide. Uy, qué va. Este chiquito, pues no tiene mi cerebro, eso no piensa. Sí. Ay, ay. Ay lo pechal. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Gracias!